Música Malena canta el tambor como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayúdame su durmión, su voz peregruda Malena tiene peca, le abandoné al desayar en la infancia su voz te adorbea como el seguro oscuro del pellejón o acaso el perro tan sec que suelo no verá cuando se pone triste por el alcohol Malena canta el tambor como se sombra Malena tiene peca, le abandoné Música 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 Música